Gracias queridos Fagron, fueron muy amables por todo esto, son muy buenos por cuidar a sus pacientes, por amarlos y por todo eso que les dan. Hola familia Fagron, hoy queremos expresar nuestro profundo agradecimiento por hacer parte de este proyecto tan hermoso que están haciendo, porque gracias a ustedes nosotros estamos bien, gracias porque todos juntos podemos hacer un mejor trabajo cada día, gracias porque tenemos una motivación para levantarnos, para dar lo mejor de sí mismos. Gracias, 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 aquí son la mejor empresa que hiciste, bravo Fagron, gracias, gracias Fagron, gracias.